Toda esa gente que vota a ladrones, que no quiere saber nada y vuelve una y otra vez a dar el voto a los mismos, aunque les engañen, estos son los apolíticos que a mí me dan miedo. Porque sobre estos apolíticos se montan las dictaduras y se montan la corrupción. Ciudadano que vuelves a votar a ladrones, tú eres responsable del robo.